Vale, estaba seguro que estaba viéndome a mí mismo hablar con la máquina. Ah, son múltiples entradas. Así bueno, pues efectivamente estamos tocándole aquí a ver qué sale sin ninguna experiencia previa. ¿Has visto la primera? ¿Esta era la primera, seguro? No, yo creo que es la introducción. Yo creo que no. Creo que cuando pasó, no sé qué con el... Yo pensé lo mismo y me parece que me fume la estrella. ¿Vamos a verla otra vez? ¿Ves cómo no? Pues entonces es la segunda o la tercera, que te juegas. No tendría sentido, aunque no podrías, eh. Que ahora por defecto te ponga la última. Convierten a sus víctimas. Pero es un virus. Seguro que lo hay. Sí. Ahora tendría que ser el 300%. Sí, cierto. Vale. Tienes tu razón. Pues lo he visto otra vez porque la primera vez no voy a prestar atención. 300%. Aunque básicamente es lo que he dicho yo. Pues le estamos aquí ciscando a las cosas y por esto es como un virus sí que se puede adaptar a distintos tipos de huéspedes. O sea que... Teóricamente tendría que haber distintos tipos de bicho, ¿no? De auxiliares, sí. O que todo lo que... O que cualquier cosa que se le meta al virus se convierte en auxiliar. Lo cual sigo sin saber por qué se llama auxiliar y por qué parecen... 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 No sé. Porque parecen... Ragnai a dos patas. Sí, la verdad es que se le dan un aire ahí guay. O sea, si a un Krogan lo conviertes en eso no se convierte en un Ragnai a dos patas. Y un humano más o menos yo creo que tampoco. Bueno, no sé que sea un humano especialmente chepudo. A mí me costaba matarlos, macho, a tiros. Como tienen la barrera de esa turbia... ¡Hala! Era un humano explosivo. No, 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 tranquilo. Era... Ah, un Batariano. Era un Batariano. Era una trampa. Pero se ha visto el icono de la granada justo así. ¡Ah, cuidado! Así joder, ha explotado. Ha sido demasiado. Creo que tenía... Eso estaba scriptado. Eso tenía que estar scriptado. No puede ser. O ha sido mucha casualidad. ¿Nemesis? ¿Cuánto tiempo sin matar alguna de las tuyas? Buenas. Me traeis recuerdos. ¿Qué? Hace mucho que no salían Nemesis. Salen nada más que robots y soldados genéricos. Y tropas cohete. Las tropas cohete no pasan de moda. No, bueno. Las que tengan los humanos, los de Cerberus. Siempre hay algún tonto tirando misiles. Los centuriones. Eso, siempre hay algún tonto tirando misiles. Es lo que quiero decir. Las tropas cohete me dan mucho asco. Pero muchísimo. En el 2 no tiraron tanta gente cohetes. Aquí es un no parar, macho. Entre sí y las granadas. Es que van a mantener dirigidos. O sea, es que les da lo mismo. Es así, fuá, fuá. Lo único que, como yo con las cargas me da igual y paso de ellas. Pero aún así, hasta que no descubrí cómo atacar y eso, eran un por culo exagerado, macho. Para las otras clases tienen que estar... De vuelta ha sido esta. Al final tenemos que ir para allá, ¿no? Sí. O sea que no voy a encontrar nada más, parece. Golimeando. Esta vez no. Me parece muy interesante en derivar la puerta bien. ¿Te acuerdas del distrito Gozu en el Mass Effect 2? No. Yo tampoco. Pero Separ, por lo visto, parece que ha estado aquí otra vez. Estamos entrando en no sé qué distrito y lo sabes por... No he visto ningún letrero en la pared que diga al distrito no sé qué. Creo que si arriba en la puerta había un letrero. ¿Eh? Sí, distrito. Mira. Está bien. Yo nada más que veo letreros del puto símbolo este. Símbolo de Arya en la espalda. Que seguro que es como los típicos estos que van poniendo pegatinas en la calle con su nombre por algún motivo que no comprendo todavía. Como un... Empezaría por ahí en las alcantarillas poniendo letreros así. Ah, esto es mío. Esto también es mío. Esto también es mío. ¿Has visto las fotos? No, no, no. Se busca. Se busca también. La cabeza de Nairin es muy rara, tío. Sí. Es como que no está desarrollada del todo para atrás, ¿no? Los picos estos típicos. Los tiene pero como en la barbilla aquí. Sí, los tengo en la barbilla pero también tienen la cabeza pero llegan mucho menos para atrás. Venga, habéis puesto una torreta directamente. Me parece esto y un poco... Usualmente tengo la oportunidad de rom... De ver cómo las ponéis. Para que si las ponéis sea culpa mía. Tira los bengalazos. Ay, Dios. Se han muerto los dos. Mira, no. Mira, la ha protegido. Eh, 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 eh. Que te... Se ha muerto de la impresión. Pero tú sigues vivo, desgraciado. A ver... Ah, vale. Tengo... Tengo... Ya sé lo que se supone que tengo que hacer. Ahora sí. Esa es la forma buena de matarlos con las cargas. Nunca caí. Es que con la... ¿Cómo se llama? Lo... Lo que antes en el 2 estaba chetísimo. ¿Qué cabrón? ¿Se esconde en los que le da escudos? No. ¿Cómo se llama, macho? Esto que lanzabas... Lo azul. La... Onda de choque. La onda de choque le quitan los escudos. O sea, los tiras al suelo. ¿Le quitan los escudos? Le quitan los escudos automáticamente. No, no, no. Cuando te la subes al máximo, sí. Haces... La tiras y hacen huevo. No, pero que... Porque ya sale... Como jugué al 2, ya salía con nivel y creo que me subí la onda de choque. A lo mejor no me lo subí al máximo. Yo digo en el 3. Yo es que en el 2 no me la subí. En el 2 estaba chetísimo. Ya, pero porque iba como... Llegaba mucho, iba por el suelo automática. Anda, mira. Este me gusta. A ver. Podría interesarme muchísimo por lo que pasa ahí, o podría aquí haber algo que robar. O, efectivamente, el distrito Gozu. Sí, no, no. Vale. Aquí había más gente con la que hablar. Y, de hecho, la forma de pasar hasta aquí. Eh, ¿qué regalan? Yo quiero un poco también. Venga, hombre. Está dando un discurso. Oye. Si te brilla la cabeza. Bueno, sí. Arrepentidos hermanos que se acaba el mundo. Me acabo de contar que ponía profeta loco directamente. Claro. Todavía está hablando de fondo. Estoy oyendo los... Me salen los títulos del profeta cuando estoy aquí. Gracias. No os importa que os quite esto. No lo necesitáis, ¿no? No veis cuerpo a cuerpo. Tampoco lo ibas a usar. Este DLC por ahora me está gustando. Hay muchos ascensores. Y en este me dejan moverme y todo. Y tiene mucha más acción que el de Viata. Y ascensores. Cerberus todavía está en mi estación. Por supuesto que algo no es correcto. No es lo que estaba hablando. Estoy mirando esto. Voy a ir a Radio Siren. Mierda. La ha espantado. Prefiere mirar la pared. Vale. Ha muerto. Se pueden mover. Quiero ver el puto Afterlife. Vale. Afterlife con el seguro de hacer eso. Y nos lo hemos quedado. ¿Qué pasa? Si pone una birra. Si las tropas necesitan la moral. Ah, mira. Son super turbios. Ah, no, sí. Parecía distinto, pero no. Es como todos los demás. Y nada más que por uno se espantan. Si me he cargado 5 o 6 ya. Vale. Son más de uno. Ah, si eran 3. Ahora aparecerán 5 para ir a la contraria. Pero no, vale. Quieren alcohol. Quieren beber. Si le disparáis rafagas de 3 en 3. Ah, vale. Menos mal. Son un poco feos. Tienen como... Pero es que el azul ese no es como azul brillante. Es como azul chicle. Si. Como si lo hubieran experimentado con elemento 0 con ellos o algo así. Podría ser. El elemento 0 vale también para todo. Oye. Se va a inmolar. Eh... Era realmente necesario. Nos hemos cargado más de esos probablemente. Pero bueno. Es lo malo de estos juegos cuando están tan chetos así. Pero si me los cargo con mirarlos. Luego claro. Se enfrenta en un vídeo un personaje a 3 y sale reventado. Eso es. Tell your boss. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Está loca? ¿Cómo lo ha hecho y cómo? O sea, ¿qué ha hecho y cómo lo ha hecho? Y el fuego no me quema. Espérate un momento. Antes de nada. Es el mismo escenario que el 2. Quiero golinmear. Sí. Malditos taxis. Es donde me costó encontrar la zona de los taxis. Rápido. Dejadme ir a las tiendas. Dejadme ir a los barrios bajos de mierda por ahí. A comprar. ¿Queréis apartaros que sois de par? No. Tenemos que utilizar la excusa de ponernos a 5 personas una al lado de la otra y ya no puede pasar nadie. Pues vamos para adentro. Que esto va a ser turbio. Te has esperado bastante bien, ¿no? O sea, no te quieres lucir, ¿no? Te has esperado a que venga yo a ver nada más que cómo te los cargas. Porque me está un buen rato fuera. Y si tanta prisa tienes, podrías derivar tú esto. No, no, no. No me hagas... Derívala. No tienes ni herramienta. No tienes tanta prisa. Es gracia. De verdad que... Esto ha cambiado mucho. No, no tanto. Kandros era un buen soldado. Es una pena que tuviera que morir por vuestras ambiciones. Estás un hombre muerto. No, espera. Ahora le parten la boca. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No se me ocurre ningún motivo por qué no. Me dan escudo. Me dan escudo. Pues no es fácil todavía. ¿Ya? Le he dado. Le he dado o no le he dado. Ponen cuatro restantes todavía. Sí. ¿Qué ocurre? A lo mejor tienes que dispararle, me parece. Creo. Tienes que quitarse el escudo y lo tienes que disparar Vamos a ver, bicho ¿Me he tirado contigo? No Pues entonces me vas a respetar las decisiones Que tomamos como adultos razonables No, no, no Que no mates A ver, que me matan a Aria y eso ya no es bueno A ver ¿Qué te he dicho? Que te estés quieto Déjame disparar Tú también que te veas intenciones Vale Así sí Que bien apunto a veces Supongamos que eso vale Vale, bien Enseguida te libero Aria Dame un momentico Que Entré dos o tres veces al bar tuyo y no me lo sé tampoco muy bien El generador de escudo este me cae bien A ver Los cabrones saben muy bien lo que hacen poniendo ahí la barrerita Con una bala sobra Sí Hombre, son bolitas de estas chetas ¿Le ha tirado una bengala a eso? ¿Le ha tirado una bengala a alguien? Sí Cuidado que las balas perdidas las carga el diablo Corre Supongamos que es por aquí Sí, sí, es que me fuera un cuadrado Tampoco Eh, pero Creo que lo han debido cambiar ligeramente el diseño No, no recuerdo exactamente tampoco como era No te lo dejaban explorar todo seguramente Sean cabrones Han puesto muchas cosas en medio para todas las bengalas Voy a disparar otra Para asegurarme Vengaria Si está fresquísima Que tanquita media bengala A lo mejor cuando A lo mejor en el momento de En el momento de De romper alguno de los sellos Esos puede usar una habilidad o algo O es casualidad O está bubeado Quién sabe Porque de esas opciones podría ser válida Eh Soldado rasos ¿Tengo puesto la armadura? No Sí la tenía puesta, sí Pues no A lo mejor cuando se me rompe se me desactiva A ver tú, generador de barrera Supongo que sí que tengo activado el poder Bueno Y ahora cuando creéis que tenéis la ventaja Ahora matamos gente, ¿no? Vamos para allá Ahora Me parece que Aria va a tener que volver a hacer la mierda esa De abrir las manos Y Desear muy fuerte que se abra la barrera esa Que protege al ruso Que me voy a cansar de matarte a ti Me siento que el power no sé por qué Unos cuantos disparos también Esta zona la hicieron como para que fuera difícil, ¿eh? De hacer Sí, sí, sí Pero La combinación entre los poderes y la pistola esta que se carga los sellos así rápido Es todo bastante no difícil Claro que Las cosas como son la muerte esa de Nairin así un poco Es que cada vez que sacrifican eso, digo, en todos los juegos estos A un personaje por el efecto dramático de así Ah, no, se ha muerto Había demasiados enemigos, no podía hacer otra cosa En serio, había bastantes enemigos En serio Hace 10 minutos nos hemos cargado Más gente Pero que eso depende de tus difíciles Podría no haber muerto Nairin ¿No te murió Nairin? Vaya, qué cabrón Da igual, puede que me foquearía en consecuencia Es en la de En la de intenta Aunque sea La de no le des al botón Que has hecho así Has hecho el botón Que no dice Lo que pasa es que, o sea, te pone R1 Lo dejas pasar un rato Te lo vuelve a poner Ah Y luego lo vuelves a dejar pasar un rato Y ya te pone virtud Y tú, coño Pero tú es que Puedo salvar a los civiles Tú es que eras buencillo Ya, por eso lo hice Porque ahora, entonces Si lo haces así Aria, entonces luego no te quiere Ah, qué lástima Bueno Gracias por protegerte Con una barrera infranqueable Y una puerta que con una derivación normalita Se pueda entrar Un normalita al aire Saluda Ah, no ha hecho lo de saludar a la mano Ah, también desactiva eso Ya he dicho Ya han entrado Ya qué más da Guay Qué lástima La tía no estaba mal Dios, se ha rendido al ajedrez Comandante Shepard Me parece estupendo R1 Eso me interesa Eso me interesa Y qué esperabas de Aria ¿Qué esperabas de Aria? Le ha hecho la trama Dios, le ha hecho la trama mental Hemos asistido a un asesinato Nadie des... Tranquilo, seguro que ninguno de esos testificará en contra de Aria Y serían dos si no lo hubieran dado Toma A ese par no le he impresionado nada en absoluto Sigue con la misma cara cartón Vale, ahora Bueno, y ahora Y luego voy a darle Si por centro de mando quiere decir Baleto de mierda Para sacarle la gente a los turistas Vale Bueno, a lo que íbamos ¿Y recuerdas los términos de nuestro arreglamento? Pago mis pagos Tienes todo Todas las tropas Los barcos Y la Iza Entonces voy a ir Bray te llevará Tengo una estación para romper en la espalda Así, bueno Me he importado bien poco Si es nada más que un beso de mierda Ha sido un poco patético Los ciudadanos de Omega Escúchame Yo, Aria Talok Hengo te devolvido Tu vida Mi regla está reivindicada Mi mano está en los controles Una vez más Y no voy a dejar de nuevo Cada uno de ustedes Conecte una deuda Gain mi favor Por arreglar Los invaderos restos Y Y Y vamos a tomar nuestra reivindicación Es su turno Para romper Su turno Para romper Y Seguindo adelante Tu vida será difícil Pero el precio que pagas Es para tu libertad Solo Yo Podría proteger Y Escucha esto Y Yo Hacer Omega Impenetrable No 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 te jodas con Omega. ¿Tienes siempre estos detalles malos, Bray? No esta vez. Tienes una galaxia para salvar. Vamos a sacarte de esta roca. No, pero te lo ha dado automáticamente. Me ha dado esto automáticamente. Vale, bien. Me parece estupendo. Don fuck with Omega. Moraría que si luego hicieran un Mass Effect, como has hecho esto y te has llevado bien con Aria, luego podrías ir a Omega y... Que hubiera cosas... Claro, pero aquí no hay repercusiones. Claro. Porque está hecho después del juego. A pesar que hayan... Siempre han podido meter más cosas dentro del juego. o que cambia alguna frasecilla o alguna cosa. Y ya está. Te ha molado más este que el de Leviathan. Ha molado más porque mola más Omega. Por decir, mira, esto me acuerdo del 2. Pero había esperado... Me lo esperaba un poco distinto. Esperaba que hubiera sido llegar al Afterlife antes, que el Afterlife hubiera sido tu base de operaciones y tener que ir a por el tío este a algún otro sitio random que se podían haber inventado. Sí. Aunque la parte de las minas así con el elemento cero y esto mola. Aunque sigue habiendo faltado una fase de acción turbia. Pero por lo menos había jefe final turbio macho, que era el tío este. Aunque claro, como ahora mismo sepa, está más cheto que la hostia porque tiene la chupa del poder. Pues ha sido bastante fácil. A mí me mola bastante más este que el de Leviathan. No, mola más. Y aún nos falta ver el de la Ciudadela, que no hago nada más que oír cosas buenas del delicio de la Ciudadela. Sí. Y sale Rex. Rex, W, R, E, X. Lo que salga, que te lo puedes llevar de compañero, supuestamente. Teóricamente te lo puedes llevar de compañero. Desde bastante al principio, me parece. Sí. Y es el doble de grande que el de Omega. Y el de Omega, bueno, tenía mucho escenario nuevo y cosas. O sea, que pesaba tamaño. A ver qué tal está. Ciudadela tiene que morar. Pero antes de eso, un capítulo rápido que haré yo solo, yendo a la Ciudadela para comprar cosas. Me cambiaré la armadura y esas cosas. No he tocado lo de las armas, las armaduras y todo eso. Veré a ver qué mejoras puedo comprar o puedo permitirme, puedo hacer. Con qué gente puedo hablar en la Ciudadela. Todas las tonterías que me he quedado a medio de hacer. Las haré. Las que pueda. Pero para que cuando empiece el de la Ciudadela no tenga nada pendiente. Porque que yo sepa, tengo bastantes conversaciones pendientes por ahí. Que no llegue a terminar. Así que haré eso y empezaremos el de la Ciudadela. Será un capítulo corto y editado para que sea más corto. Y solamente salga lo interesante. No voy a ser, bueno, vamos a la Ciudadela. Ah, Treinor. Ir para allá. Nada. Esto, esto, esto. Pim, pam, pum. Bocalla de atún y a tono por culo. En otras palabras. Juan Pedro se despide de vosotros aquí. Y volveré en la Ciudadela a ver qué tal está. En el del C de la Ciudadela. Sin haberme lo pasado yo. Así que haremos todo a la parte. Sí, Juan Pedro no se lo habrá pasado tampoco. Así que esta vez será de verdad como, Ey, coño. Esto es interesante. Estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver. Y nos hemos perdido esta conversación. Ups. Pero bueno. Será más o menos así. Como siempre. Nada. Nos vemos entonces. Hasta luego. 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 Hasta luego.